Tú, ¿qué me hiciste cambiar? Tú, ¿qué me hiciste que yo respetara la vida? Tú, ¿qué me hiciste apreciar todo aquello que yo no pensé que valía? Tú, ¿qué me has dado tu amor sin una condición? ¿Qué me has dado tu risa? Muchas gracias te doy, pues borraste el dolor reparando mi vida. Hoy, hoy, quiero reconocer que mi Dios te mandó para bien de mi vida. Gracias le doy al Señor por la nueva ilusión que trajiste, mi niña. Pues, con el solo saber que te puedo tener y tocarte, mi niña. Ya no tengo el pavor de vivir sin amor, ni me siento perdida. Hoy, quiero reconocer que mi Dios te mandó para bien de mi vida. Gracias le doy al Señor por la nueva ilusión que trajiste a mi vida. Yo, pues, con el solo saber que te puedo tener y tocarte, mi niña. Ya no tengo el pavor de vivir sin amor, ni me siento perdida. Oye, mami, te quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.